El gobierno municipal de San Gil debe diseñar una política de reubicación de familias desplazadas por diferentes circunstancias a otros lugares, menos a escuelas. Fue el pensamiento casi unánime ante el traslado que se hizo de unas familias desde el sector San Martín hasta la institución Sagrada Familia, hecho que no cayó muy bien en los padres de familia, pues así lo testifican estas declaraciones. El problema es si 15 días, o un mes, o dos meses, o tres meses. Esto pasó en diciembre, ¿verdad?, que es una tragedia terrible, o sea, el hecho no es que no les den ayuda, lo que pasa es que una escuela no es el lugar indicado donde ellos deben de estar. Yo pienso que el gobierno o la entidad a que le compete deberían de buscarle un lugar digno donde vivir, donde se desarrollen como personas mientras que ellos se establezcan económicamente para que después ellos puedan seguir sus cursos ellos solitos. También se opina que una escuela no es un albergue, agrega esta ciudadana Máxime cuando hubo mucho tiempo desde que ocurrió el incendio en la invasión. Durieron enero, febrero, marzo, tres meses para solucionar este problema. Dieron que dentro de 15 días, no lo hicieron en tres meses, mucho menos en 15 días, pienso yo. Me gustaría que no sé, que viniera el ente en que le compete y holara con nosotros, porque primero que todo a nosotros como padres de familia no nos informaron de esto, o sea, trajimos los niños y llegamos con la sorpresa de que no, que hay vivientes. Yo pienso que una escuela no es lugar para que ellos estén, o sea, escuela es escuela y que le busquen un albergue, no sé, algo así. Esta es una situación muy delicada que está sucediendo acá, digo, porque imagínense, viene a entrar en familia de San Martín, donde ya los corrieron porque no solucionaron ningún problema, y los traen nuevamente a esta escuela para mantenerlos, quién sabe cuánto tiempo hay, y así lo van rotando, lo van rotando. Eso me parece muy delicado que el alcalde, el gobierno de este pueblo, no tenga cómo solucionar un problema de estos. Y además, esto es una escuela, tenemos nuestros hijos aquí estudiando, ellos se merecen un, como le dijera yo, una armonía, aquí, tras de que es pequeño el colegio. Es muy bonito, muy armonioso para que vengan a interrumpir lo del bienestar de ellos. Me da mucha tristeza que les tengan como pimpones de allá para acá y de aquí para allá, pero respeto, o sea, me parece como una falta de respeto con esas familias, no es que no esté solidarizándome, sino que la verdad es que uno tiene niños pequeños, yo tengo una niña de cinco años, mi cuñada también, la mayoría de los de primero son de cinco años, y los niños son muy inquietos, se van para un lado, para otro, y uno no va a saber con qué clase de familias en las que están ahí están corriendo un grave peligro, porque esto es una escuela, esto no es un lugar apto para que esas personas vivan. Las madres de familia dicen que en las próximas horas se hará una reunión ampliada de padres de familia para tomar alguna determinación sobre la situación.